Es nuestro gran problema del siglo XXI No busques más a un hombre que no queda ninguno Después de otro desengaño junté coraje y volví a empezar Simpático el divorciado casi me vuelvo a enamorar Hay algo que aún no te he dicho, una sorpresa te voy a dar Y entraron cuatro niñitos gritando juntos No creas lo que ves, no se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si unos venganzados son medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Y yo no los veo Si no son trampas o son mentirosos o tienen miedo Y un día que vi un soltero me dije no se me va a escapar Salimos un mes entero todos los días con la mamá Y si quieres vivir conmigo a mi viejita la hay que llevar A ti se marchó ofendido cuando la quise envenenar No creas lo que ves, no se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿A quién? ¿Dónde se han metido? ¿A quién? Si unos venganzados son medio raros o aburridos No es así ¿Dónde están los hombres? Aquí Y yo no los veo ¿Por qué? Si no son tramposos o mentirosos o tienen miedo No puede ser Y casi sobre la hora yo conocí al hombre real Sensible y divertido era mi sueño hecho realidad Hoy vine con un amigo vamos a ir todos a bailar Bailaron apretaditos toda la noche tal para cual No creas lo que ves, no se puede confiar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde iré a buscar? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde se han metido? Si unos venganzados son medio raros o aburridos ¿Dónde están los hombres? Y yo no los veo Si no son tramposos o mentirosos o tienen miedo ¿Dónde están los hombres? Aquí ¿Dónde se han metido? Aquí Si unos venganzados son medio raros o aburridos No es así ¿Dónde están los hombres? Aquí Y yo no los veo ¿Por qué? Si no son tramposos o mentirosos o tienen miedo No puede ser Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla la madre Que lo cumpla feliz ¡Claramos! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Porque será que todos guardan algo, cosas tan duras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.